Me gusta de ti Romero Llevas el silencio como bendición Y un rezo escondido en tu corazón Cardo y Romero, luna en el cielo Noche y rocío, siempre haré tu camino Y aunque me muera de frío A la luz de una candela Gio me dormí Gio me dormí A la luz de una candela Gio me dormí Y el sueño de la pastora Juntito a mí Juntito a mí Su cara volaba Ternura y pasión Que pena que al alba Me despertó